Chico, buenos días. El día de hoy iniciamos una nueva semana con muchas ganas de querer aprender en esta tu aula de cuatro años. ¿Cómo estás? Ah, me alegra saber que el día de hoy estás muy bien y con muchas, muchas ganas. Vamos a iniciar nuestro día como siempre agradeciendo a Dios por todo lo que nos brinda, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Junto a mis manitos, Diosito, te doy gracias por un nuevo día. Te pido que me cuides y me protejas de todo peligro y cuides a mamá, a papá y a toda la gente del mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Ahora vamos a cantarle una canción a Diosito, ¿sí? Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando dónde posar. Hay una paloma blanca que está buscando dónde posar. Es el Espíritu Santo que está buscando dónde llegar. Ábrele tu corazón, ábrele tu corazón, ábrele tu corazón y recibe su bendición. Muy bien, chicos. Excelente. Le hemos cantado al Espíritu Santo que viene a derramar su bendición sobre nosotros. Ahora sí, vamos a cantarle a nuestras manitos que últimamente no le hemos cantado y ellas tienen que estar preparadas, ¿sí? Para poder hacer un buen trazo, para poder escribir unos bonitos números, unas bonitas sílabas. Entonces, vamos a hacer el masajito de las manitos. Vamos a jugar con la canción de las manitos de Plim Plim. Vamos. Primero empiezo con una. Saco una manito y la hago bailar. Vamos. La cierro y la abro y la vuelvo a guardar. Saco otra manito y la hago bailar. Las cierro y las abro y las vuelvo a guardar. Saco dos manito y las hago bailar. Las cierro y las abro y las vuelvo a guardar. Vamos. Vamos. Saco una manito, la hago bailar. Vamos. La cierro y la abro y la vuelvo a guardar. Muy bien. Saco otra manito, la hago bailar. La cierro y la abro y la vuelvo a guardar. Saco dos manitos, las hago bailar. Las cierro y las abro y las vuelvo a guardar. Y ahora, más rápido. Saco otra manito, la hago bailar. La cierro y la abro y la vuelvo a guardar. Con la otra. Saco otra manito, la hago bailar. La cierro y la abro y la vuelvo a guardar. La cierro y la abro y la vuelvo a guardar. Muy bien, excelente, chicos. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra clase el día de hoy. Listo, chicos. El día de hoy vamos a ver un tema llamado figura, figura fondo. Vamos a ver un tema llamado figura fondo. Mis, ¿a qué llamamos nosotros figura fondo? Ah, llamamos a nosotros descubrir una o más figuras en un laberinto de imágenes. ¿Quieres aprender un poco de figura fondo? Ah, es como un jueguito. A ver, voy a traer. Va a empezar a aparecer las imágenes un poquito más difíciles. Empezamos por la fase. Mira, ¿qué imagen tengo acá? Mmm, veo muchas rayas, niñis. Mmm, ¿llegas a descubrir qué imagen está acá? Ah, muy bien. Lo voy a colocar por acá. Muy bien. En esta imagen nosotros hemos descubierto una manzana. En esta imagen hemos descubierto una manzana. Significa que mi manzana está en una imagen, una figura fondo. Que durante este laberinto que hay acá nosotros tenemos que descubrir la imagen oculta. A eso lo llamamos figura fondo, mis amores. Es un tema muy divertido para ti, pero que necesitas mucha concentración. A ver, esta va un poquito más difícil. Mira. ¿Qué observas? ¿Qué hay? Ah, muy bien. Lo adivinaste. Acá hay una sombrilla. Y por acá puede ser un barquito, ¿verdad? Un barquito. Cuando tú veas así dos imágenes, la maestra te va a indicar que solamente pintes una. En este caso, yo veo el barquito con la sombrilla, ¿verdad? Con la sombrilla. Están juntos. Están entreverados. Pero si la maestra te dice, en este caso, la maestra te dice, pinta solo la sombrilla. Entonces, tú vas a colorear solamente tu sombrilla. ¿Cómo está en esta imagen? ¿Ves? Mis, pero también está pintando usted parte del barquito. Sí. Porque están unidos. Están entreverados. Pero si la mis me pide solo la sombrilla, vas a colorear solamente la sombrilla. Como lo he hecho en este caso de acá. ¿Ves? Ahora, vamos por más imágenes para ti. A ver, voy a colocar acá la que ya hemos descubierto para tener un poquito más de espacio. Ya hemos descubierto mi sombrilla y a mi manzana. Uy, este es un poquito más difícil. No sé si mostrarte lo podrás adivinar. ¿Tú qué dices? ¿Sí? A ver. Mira. A ver, a ver, a ver. Observa bien. Quiero que observes bien. ¿Qué ves? Ah, acá hay un pincel, ¿verdad? Un pincel. ¿Qué más? Una crayola. Muy bien. ¿Habrá algo más que tú puedas observar? Ah, acá hay un pomo, ¿verdad? Y las tres imágenes están entrelazadas. Las tres imágenes están unidas. Pero, en este caso, si la mis te dice, por ejemplo, A ver, mis queridos alumnos de cuatro años, te pregunta. Quiero que de esta imagen me busques la figura fondo que hay es la crayola. ¿Ves? Entonces, tú solamente, tú solamente vas a pintar la crayola. ¿Ves? Ya la encontré. La crayola. Si me dijera la mis que pinte el pincel, entonces solamente pintaré mi pincel. En este caso, me ha pedido que pinte mi crayola. Mira, y acá está. ¿Ves? Ya descubrí mi figura fondo. La crayola, chicos. ¡Uy, no! Esta que tengo es muy difícil. No sé si mostrártela. ¿Quieres verla? A ver. Pero quiero que observes bien. Es un poquito más complicado. Tiene más imágenes. A ver. ¿Qué ves aquí? Observa, observa. Ah, acá hay un gorro, ¿verdad? Un gorro. ¿Qué más? Muy bien. Acá hay una tijera. Faltan más imágenes. ¿Qué más? Ah, acá hay un tenedor. Muy bien. Un tenedor. ¿Qué más? Un bolso. Sí. Mira, la figura de atrás también es un bolso. Te falta una. Descubrir una que está bien escondida. Obsérvala. ¿Lo viste? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por aquí? ¿No? ¿Acá arriba? No. ¿Por aquí? Sí. Sí. Sí, muy bien. Acá está mi amiga la taza. Mira, acá hay una tacita escondida también. Esta era un poquito más difícil. En este caso, la Miss te puede pedir que tú pintes algún objeto que está acá. En este caso, he pintado en mi hoja. En este caso, he pintado un tenedor. Que lo encontramos acá, ¿verdad? El tenedor. Por favor, excelente. Pero si me hubieran pedido pintar otro objeto como la tijera, también lo hubieras pintado todo el objeto. ¿Sí? Mira, acá está. Ahora, entonces, el día de hoy hemos descubierto uno, dos, tres y cuatro figuras escondidas que se les llama figura fondo, chicos. Son las figuras fondo. ¿Sí, mis amores? Muy bien. Entonces, de tareita para casita, también te va a llegar unos archivos como estos. Donde tú vas a tener que descubrir la figura fondo-escondido. ¿Sí, mis amores? Ajá. Este es un tema súper divertido que estamos trabajando en el curso de Comunicación Integral. ¿Para qué sirve? Para que tú puedas tener tu concentración. Uses el sentido de la vista para poder descubrir la figura que está en estos laberintos de imágenes. Puede haber una donde hay muchas rayitas o puede ver como esta imagen o esta, que hay muchas figuras escondidas y debemos escuchar siempre a la profesora qué figura me va a pedir para yo poder pintarla. Muy bien, chicos. Entonces, esta ha sido la clase de esta semana. Esta semana, día a día, vamos a descubrir diferentes figuras fondo para que tú lo puedas colorear. ¿Sí? Muy bien, mis amores. Ahora te dejo más ejemplos de juegos con figura fondo. Espero te encuentres bien en casita. Y por favor, mis chicos hermosos, no te pierdas las clases para que sigas aprendiendo. Y te sirva como refuerzo también para los siguientes temas. Te mando un beso gigante. Recuerda siempre lavarte las manos y quedarte en casa. Chao, chao. 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 Chao.